Lo que se viene esta noche en el desafío va a ser muy muy fuerte. Seguramente muchos también nos vamos a mandar la mano a la cara como hizo Andrea Serna, pues viendo el totazo que se va a meter Karen, una de las mejores participantes de esta temporada. Lo cierto es que hay mucha especulación respecto a qué podrá pasar con esta chica. Pues para muchos sería muy injusto que saliera en este punto de la competencia. Sienten que Karen merece más, pero en estas pruebas de contacto ustedes saben que cualquier cosa puede pasar. Es una de las pruebas que aunque no es tan lesiva, sí puede ser un poco compleja porque tienes que cuidar tu fuerza y la de tu contrincante. Esta noche veremos cómo Karen es recogida por una ambulancia y los paramédicos tendrán que llevársela, hacerle los respectivos chequeos a ver si podrá seguir dentro de la competencia. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook y TikTok como MarTV.